En Hogar Magone la solidaridad y empatía en tiempos difíciles se sigue practicando. A la tarde, los niños que salen de la escuela son recibidos con una comida reparadora y sabrosa. Este es el proyecto Pan y Paraíso. En este momento los chicos están comiendo quizás su última comida del día. Y bueno, lo hacemos de lunes a viernes, aproximadamente 70 chicos. Es un apostolado, es un voluntariado, así que ya abrimos la puerta a los que quieran sumarse. Bueno, ¿y cómo pueden hacer aquellos que estén interesados en trabajar por esta causa? Primero vengan y vean. Así como vienen ustedes y comparten esto, es lo mejor. Vengan a Javier de la Rosa, 3568 y contanten, conéctense con los chicos, charlen con los chicos. Y de ahí ven qué es lo que pueden colaborar. Nosotros necesitamos cosas, pero lo más importante es la presencia de la gente también. La compañía, la oreja, el compartir. Sí, sí, dentro del proyecto lo principal es la comida, pero también lo principal pasa a ser el estar un ratito con los chicos. Entonces si alguien, qué sé yo, quiere hacer apoyo escolar o algo recreativo, o simplemente estar con los chicos, son manos que necesitamos también. Para algunos será la última comida del día. Previo agradecimiento y bendición de los alimentos, el pan compartido tiene sabor a esperanza. Acá servimos la leche, la comida. Yo vengo a la mañana a ayudar a pelar la papa, la cebolla, para la comida al mediodía, que estamos haciendo doble turno. Claro. Y de paso estoy haciendo media terapia porque hace un año y medio perdí un hijo en un accidente y esto me sirve a mí. Lógico, lógico, Ramona. ¿Y qué cantidad de chicos vienen en la tarde? La cantidad de chicos, mucho, mucho viene. ¿Y ustedes han notado que vienen más pibes ahora? Sí, también vienen más pibes y al mediodía también vienen mucha gente. ¿Y vos tenés tus hijos trabajando acá también? Una nena está colaborando, dando la leche, limpiamos acá. Venimos todas las tardes y estamos muy agradecidos, por lo menos ellos tienen algo para comer todos los días, un refuerzo, digamos. ¿Y cuántos chiquitos tenés vos? Cuatro. ¿Y vos cómo andamos, Lourdes? ¿Todo bien? Sí. ¿Te gustó el postrecito? Sí. ¿Estuvo rico? Sí. Sí. Bueno, ¿y hay muchas necesidades en el barrio, Lourdes? Sí, la verdad es que sí, por eso solamente con esto nos salva mucho. Yo tengo cuatro chicos y vengo directamente a la escuela, los traigo y esos ya quedan tranquilos hasta la noche para comer. ¿Y a la noche cómo la pasan? ¿Con una lechita? No, porque al mediodía retiramos las comidas acá también, ellos comen, van a la escuela, después vienen acá y a la noche ya cocinamos nosotros. Ayuda bastante. Sí, la verdad que sí, nos ayuda bastante. Yo tengo cuatro y mi hermana que está viviendo ahí que también viene acá y somos muchos. Bueno, gracias. Chau, Lourdes. Chau.